En fin, ahora sí, al tema que nos truje chencha, y ahora sí sigo con Hollow Knight. El tema, como pueden ver ahí, ahí dice tema de hoy, este, a ver, tema de hoy, y ahí sale una imagen que dice... El tema de hoy es el siguiente, que es momazos reivindicantes, que bueno, realmente no va de eso, realmente no va de eso, sino que es una manera de representar que el tema de la semana, el tema de la semana, son memes en general, son los memes, y hasta qué punto, digamos, puede llegar un meme, si hay acaso un límite en lo que es un chiste de internet, ¿ok? Que todo esto surge, pero ojo, ojo, cabe aclarar, cabe aclarar, y ahora sí vuelvo a cambiar la imagen, perdón, la... Vuelvo a cambiar la... la pantalla, busco aquí a la imagen esta de... aquí está, la imagen de Suordi y yo tomados de la mano, este tema no va dirigido a Suordi, no es sobre Suordi, surge a partir de él, surge a partir de lo que sucedió en aquella discusión, pero no es con un afán ofensivo a Suordi, ahora sí, este... Mentiras, mentiras, mentiras del niño, sucias mentiras del niño terrícola, del niño terrícola, bueno, básicamente la cuestión, básicamente la cuestión es que a partir de esta cuestión de que Suordi no se tomó muy bien algunos memes, parece, relacionados a que... a que se le dijo personaje, etcétera, etcétera, que bueno, yo en mi caso, yo en mi caso, aquí planteo en el live stream estos memes, pero yo no pienso ni postear o hacer memes de ese estilo, porque yo acepto que alguien le ofenda, o sea, si él dice, a mí me ofende, a mí me ofende, pues, no... nada me va a detener de postear aquí en Twitch los memes que han hecho en general, porque de eso va la sección, pero, 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 por mi parte, por mi lado, no voy a hacer más en mis redes, porque acepto, ¿no? Porque yo acepto este lado de que alguien más se sienta ofendido, no se lo tome a bien, o aludido, etcétera, etcétera, o sea, eso me parece perfectamente válido en el sentido de que yo lo respeto, yo respeto esa parte. Ahora, ahora. Va a haber mucho calor en este tema, la verdad. ¿Cómo, cómo? Va a haber mucho que hablar en el tema de memes, porque yo me he escuchado los argumentos que dan en contra, pero ya luego te los digo y luego me das tu opinión, ¿sí? Va, va, va. Los argumentos anti-memes. Es que es increíble, o sea, yo en Twitter puse de broma, de aquí va a salir una conversación de la ética del meme, pero ahora es anécdota, ya no es broma. En fin, este... A mí también me ha puesto argumentos que yo no los respondí porque no quería darle más carpeta al asunto, pero ya te los digo, aquí mejor te lo digo en directo y ahí podemos discutirlo ya más a fondo. ¿No? Hoy, este... Ok, bueno. Lo que yo iba a decir, lo que yo iba a decir es que a partir de yo subir ese video de Auron que vieron, ok, como que surgió una discusión diciendo así como, bueno, pero no hagas estas... Se trató como una indirecta, que yo creo que es bastante directo, sinceramente, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, que indirecta también. Sí, no, no hay ninguna indirecta ahí. Es evidentemente un meme del debate de Swordie, pero bueno. Se trató como una especie de indirecta y como una especie de ofensa de algún tipo, ok, como una especie de ofensa de algún tipo. Y lo que sucede, lo que sucede es que a partir de esa cuestión surgió esta conversación de que, bueno, yo puse, yo posteé. Bueno, gente, esto es un chiste. Yo los chistes, incluso si van en mi contra, creo que la mejor manera de tomarlos, en general el internet, es con humor. Sea en tu contra o no. Eso es básicamente lo que yo posteé, que yo he aprendido a tomar memes de internet con humor, ¿no? Con ese humor. Pero pues hubo como que esta cuestión en donde se dieron varios argumentos, literalmente a partir de ese video de Auron, ¿eh? Que yo creo que es bastante ligerito para lo que fue la discusión, pero bueno, está bien, ¿no? Lo respetamos, lo aceptamos, respetamos todos los tipos de orientación, de personas. No. No, bueno, ahora sí. Ahora más en serio. Respetamos todas las sensibilidades. Todas las sensibilidades. Bueno, sí, yo lo respeto desde ese punto de vista, pero ahora sí, de ahí surge esta discusión de hasta qué punto, porque se argumentó en parte, que podía llevar al acoso, o que tenía que ver con acoso, o con acosadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, ahí entra la conversación de hasta qué punto tú puedes hacer un meme y hasta qué punto hay una ética con respecto a postear chistes sobre los demás. Porque, bueno, en este caso particular del de Auron, tengamos entendido que es porque sucedió algo que consideré absurdo en el stream de confrontación, digamos, pero no es en un sentido evidentemente de rebajar a nadie, ¿no? Y yo creo que ninguno de los comentarios que se postearon, pero pues surgió aún así una discusión a partir de ahí. Buenas noches. Este, que no te piquen las chinches, dice Finochica. Buenas noches, Finochica, descansa. Uy, bueno, en fin. Ahora sí, ahora sí, ¿ustedes qué opinan de esta cuestión? A grandes rasgos. Ahora sí, desprendiéndole un tema mayor, que ya no trate específicamente sobre lo que pasó con, con Swardinet, con, con, con Spaditanet, sino que ya tenga que ver con una cuestión más amplia de, en general, cómo, cómo existe esta cultura del meme y hasta qué punto debería de, pues, de existir, si son chistes acerca quizá del ridículo de una persona. O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué punto hay un mal ahí? O, o, o qué opinan de esa discusión, si es que la vieron. De hecho, no la vi. Yo, yo abandoné esa resucción hace mucho. Sí, sí, sí. Pero la cosa es que, fíjate, estaba pensando que es bastante contraproducente tomártelo para mal, porque van a seguir las burlas. Ah, eso sí. Me parece muy curioso, es como un extraño mecanismo. Yo no diría, bueno, pero es que no debería de ser, bueno, la, la cosa es que así sucede. Ah, este, cuando te vuelves pseudo público, cuando te vuelves figura, lo que tú quieras, pues, vas a ser tú el que tengan ahí enfrente. Así que tienes de a dos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cómo se lo toman figuras que son, de verdad, muy grandes, ¿no? Como tipo, Luisito Comunica, como tipo el Auronplay, este, Rubio, o sea, que tú quieras. Y la verdad es que como que con el tiempo aprendieron a tomárselo a bien, y hasta les formó una base muy sólida de fans y de cosas. Y el Auronplay, por ejemplo, por un tiempo tuvo muchísimos memes. Su cara se usaban en todas las plantillas de memes sabidas, por haber, de verdad, una plaga de Auronplay. Porque se los tomaba bien. Sí, recuerdo que tenía un video reaccionando a sus memes, que había memes de él, poniéndolo como un terrorista. Sí, 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 sí. Ani y yo, de hecho, vimos esos videos en donde Auron reacciona a sus memes. Y son bien graciosos. A mí me encanta él cómo toma incluso memes que podría decir que son hasta de mal gusto, porque hay gente que lo incriminó de delitos, de delitos feos, por memes, por memes muy estúpidos, de comedia negra, digámoslo así. Y él se lo toma con bastante humor en los videos y es muy gracioso de ver. Hasta sacó contenido de eso que después monetizó. Sí, 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 o sea, ganó en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y el punto es, es como que, la verdad, yo creo que pierdes mucho más de lo que ganas si te pones a tratar de detener algo como eso. Como, bueno, está pasando, ya pasó y tal, y hasta puedo sacar algo muy redituable de aquí. Claro que eso también es difícil. La verdad es que creo que es muy difícil. No creo que todo el mundo pueda hacer algo así. Necesitas un estómago. Necesitas un estómago. Necesitas un estómago, sí. Necesitas, sobre todo, mucha autoestima. Mucha, mucha autoestima. Y también este, un cierto, no sé cómo ponerlo, como que abandonar un poquito tu ego. Tal vez es eso, porque es como, bueno, uno como que se siente como aludido y tal, incluso si no, no lo reflejan ahí mismo, ¿no? Como, como, muy atacado y tal. Y yo siento que tiene un poco que ver con eso de, ah, bueno, es que están en mi contra, esto es contra mí, esto es tal, y que no sé qué y tal. Puede no ser ni siquiera el caso, ¿no? Porque sí he visto como estos malentendidos del tipo, ah, bueno, sí, te hicieron un meme, respondiste muy mal, pero resulta que la persona que te lo hizo no iba en mal plan, ¿no? Y ahí ya perdiste a alguien o un grupo de personas o tal. Aquí no voy a sacar como que, oh, soy ultra popular o fui ultra popular en internet. No, para nada, pero la verdad es que sí se vuelve, aparte de que no se va a detener, es contraproducente. Bueno, y también es un poquito distinto cuando tienes un caso como el de Bromplay, que él hace contenido de reacción donde básicamente el énfasis de esos memes que él tenía era por las caras y las mocas que hacía y las clases que utilizaba. Hay una diferencia cuando también tienes un caso de que un colectivo o algunas personas encuentran la necesidad de mofarse de alguien que directamente está expresando una idea, una opinión y ni siquiera son parte de sus seguidores, no solo se burlan de tu opinión, sino también de tu forma de ser o de cómo te ves o de cómo mites las opiniones. Y ahí es cuando es más complicado que el simple chiste de burlarte de ti y que tú lo tomes como una simple broma, o sea, una crítica disfrazada en humor. Y esas son muy buenas críticas, sobre todo cuando las implementas bien, porque el humor funciona muy bien para que las cosas pasen a relajarse. El humor es muy preciso para notar ironías o contradicciones en un pensamiento, etc., y por eso diría yo que es tan usado. Sí, y bueno, no sé si ustedes de repente en su vida cotidiana, supongamos que tengan vida porque yo no tengo, pero en la vida de repente que tú tomes fotos con tus amigos y que tus amigos vean, no, aquí saliste horrible, jaja, y de ahí sacan un meme tuyo, lo ponen en stickers, en WhatsApp o en alguna red social. Es en grupos sociales, ya pasa, sí, sí. Y es diferente a que tú lo hagas con un conocido, out of context, a que de repente alguien en internet, por ver que eres una figura que está en una opinión, que dice, en mi opinión, no estoy de acuerdo contigo porque eres un personaje, y él se lo toma mal, entonces esos chistes son críticas que saben de forma muy amarga o agridulce porque no las disfrutas como el que las hizo con mentalidad. Sí, es que existe esa impersonalidad y cómo, bueno, precisamente porque en internet están todos los contextos existentes, la gente va a tratar, o sea, incluso desde el punto de vista de un creador de contenido de una persona que le hace memes o que al menos tiene, quizá no creador, pero que tiene X difusión y por eso le hacen memes, ¿no? Existe esta cuestión de que se lo tome mucho más a mal de lo que a lo mejor tú puedes considerar que se lo puede tomar, bueno, que se lo puede tomar alguien cercano a ti a quien le haces ese mismo tipo de chistes, por ejemplo. Y en internet siempre ha estado esa necesidad de mofarse de las personas que están expuestas a redes sociales todo el tiempo desde que YouTube existe en 2000, ay, dije la palabra, desde que Twitch existe en 2006, con, yo qué sé, los ejemplos de los fanáticos de Justin Bieber, que te burlas de ellos, o de las personas que hacen videos de risa como la caída de Edgar, por ejemplo, siempre está esta necesidad de burlarse de él, legitimizar que es bueno reírse de él y que todos empiecen a mofarse de eso, porque aparte de chistoso, es su desgracia, pero es cómica y también depende de cómo lo tomes, siendo el afectado. Yo se iba a decir que creo que depende totalmente de cómo reacciones, o sea, de tanto el contenido que tú haces, cómo eres como figura pública, tanto cómo reacciones, porque yo me acuerdo mucho, mucho de cómo Juan Guarnizo reaccionó cuando le dieron esa donación donde él, mi cama es mejor que la tuya, es como... Ay, no, no, nada, realmente, probablemente esa donación no hubiera llegado tan lejos si él se hubiera callado la boca y hubiera baneado al tipo, y hubiera fingido que no le dijeron nada, nada hubiera salido tan, tan lejos. Aún así, en ese caso es muy, es más chistoso todavía, porque él le hacen un comentario sobre una persona que no es él, y su respuesta es directamente insinuar que vive en mejores condiciones que el sujeto o la persona, y es donde todos se ríen porque es como de bro. Sí, o sea, no totalmente, a lo que voy a decir, que el tono con el que él respondió fue de totalmente ardido, totalmente le dolió lo que le dijeron, y por la misma forma en cómo le dolió, pues obviamente lo agarraron de meme. Mira, mira, queda muy bien decir que está ardido, porque así alimenta al fuego, alimenta las llamas. Claro que sí, y a él hay cola que le pisen, por el simple hecho de que es alguien que sí es burlesco con los demás, sí tiene opiniones que él jode mucho con que son la verdad, o él jode mucho a los demás con X o Y pensamiento, entonces claramente cuando tienen algo con que atacarlo, y él reacciona malamente, pues peor le va a ir, entonces siento que hay como que cierta relación acá con este tema, y es que simplemente no lo tomó bien, y como la gente ve que no lo tomas bien, es como los culis de la escuela, es como los culis de la escuela, si ven que te afecta, te van a seguir jodeando. Mira, 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 aquí dice Moca, dice Moca con lucecitas, definitivamente todo lo que ocurrió con Juan Guarnizo fue por su respuesta, pero la pregunta que le hicieron fue claramente para arderlo. Fue con toda la intención, y él le dio exactamente lo que el tipo quería. La cosa es eso, la cosa es eso, es adelantarte a las intenciones y no caer en la trampa, o sea, es mejor así. También, me estoy preguntando... A ver, Andoni, Didi, sí, sí. Vamos a ver lo que estaba diciendo. Cállate, cállate, no voy a decir ni qué te quiero. Disculpa, disculpa. Habla, habla, disculpa. Este es el momento en el que aporto algo de verdad, o no sé. Sí, claro, claro. No, ya no me apena, ya no me apena. Y aquí te papeamos, bro, o sea, aquí sales papeado de este stream, eh. No, ya no quiero decir nada, ya no quiero. Bueno, secundando lo de Mena, también está la posibilidad de que dependiendo de tu... De cómo reacciones, de cómo tomes las cosas, puedes parar con las mofas o con los memes. Recuerdo hace no mucho el caso de un streamer, no recuerdo su nombre, es un streamer argentino que se dedica a hablar de fútbol y que incluso lo han invitado a eventos importantes de deportes. Ah, Momo, algo así. No, no es Momo. Gracias por el follow, Eli. Eli 2087. No, Laguneta. Muchas gracias por el follow. Laguneta. Puede que sí, no sé, no recuerdo el nombre, pero era que, bueno, él estaba en un evento y como que un reportero le sacó un video en donde se ve bastante mal porque tenía la cámara súper cerca y la gente se empezó a burlar de él, diciéndole que era feo y que esto y que lo otro. Y el tipo se lo tomó con mucha madurez respondiendo que, bueno, sí, soy feo, pero me da igual. O sea, yo trabajo aquí, yo me gano mi dinero, yo tengo éxito entreteniendo a la gente como streamer y no dependo de mi físico. Entonces, me da igual lo que digan de mi apariencia. Y a partir de eso, toda la gente que estaba viendo estas burlas empezaba a irse en contra de la gente que se burlaba, diciéndoles, oigan, no se metan con el físico, eso no está bien. Y ahí paró. El tipo ya, o sea, no solo quedó como un chat, sino que esas burlas pararon. Nadie bancaba a la gente que se metía con él. Claro. Es que depende de tu reacción realmente. Es como se dan las cosas muchas veces. Ahí igual tengo que añadir algo a la añadición que hiciste a lo de Benita. Y es que igual también depende mucho el caso. O fíjate, por ejemplo, Juan Guarnizo. Por más que él hubiese decidido, él hubiera respondido bien, por respuesta, no sé cómo se dice. Igualmente ya tenía, bueno, precisamente por su exposición, el tipo ya tenía una comunidad muy grande de gente que todos los días estaba dele y dele con el tema, ¿no? Todos los días vos entrás a tu plataforma y ves que hay gente que te está jodiendo con temas personales. Y es, igualmente, es muy difícil también responder bien, contando, claro, todo encima. Bueno, y también está sumado a la actitud que tiene el usuario, porque también entre las polémicas y cómo mofarse de otras personas y de eso de hacer, ¿cómo esto? Focus, Ride, no sé cómo se llama este término en el bello Twitch. Pero todo ese tiempo de focus y de crítica, eso genera lo mismo que produce. Y cuando ya se acumula todo eso, como tienes tantos números encima, no es lo mismo a que te llegue un stream de, no sé, 10.000 personas diciendo que está feo y puto. Sí, yo creo que depende también bastante del público si lo puedes detener o no. Porque, por ejemplo, lo que comenta Andoni, yo creo que también tiene que ver con el tipo de público que se daba. Porque hay casos en los que tú puedes, a lo mejor, hacer lo mismo y van a seguir mofándose de ti. Y van a seguir haciendo eso porque ya te formaste. Obviamente, esos casos son los que tú ya te formaste una comunidad hater. O sea, tú tienes tu propia comunidad y ahí te hiciste tu propia anticomunidad, ¿no? Buenas noches, LKL. Descansa. Pero cuando tú ya tienes tu anticomunidad, eso tú ya no lo puedes detener. O sea, eso ya es algo que funciona con su propia fuerza, ¿no? Con su propia fuerza y por esa razón ya es un punto, digamos, de no retorno. En donde ya dependerá, yo creo, bastante de cómo tú te tomes el hecho de que existe esa comunidad autónoma, por así decirlo. Entonces, ¿en qué momento podrías decir que la gente se gana ser low-code? Que le dan ese estigma de, bueno, es objeto de risa. Ya no hay que respetarlo. Lo que se merece es solo burla y ven. Yo puedo decir, yo puedo decir, mira. A ver, a ver, que diga tu callo, que diga tu callo. El realmente, bueno, tampoco puedo confirmar al 100% porque no he estado en esa situación aún. Pero de lo que yo sé de todos estos temas, se trata de dos cuestiones muy importantes. El primero es sobre cómo funciona el bullying, cómo funciona el rechazo, el acoso, todo ese tipo de cosas. Se trata de cuestión de poder. El otro quiere poder sobre ti. No, todo se trata de poder. Entonces, el punto de ahí es el poder social. Entonces, es realmente entender de dónde viene el poder en el mundo moderno para averiguar qué es lo que tienes que hacer en X momento. Qué es lo que llegan a hacer estas personas de, oye, no te burles de mi físico porque el físico no importa. Y en general, el público, la gente, sabe que, oye, sí, es verdad. Los mensajes en general dicen que el físico no importa, entonces voy a apoyar a esta persona. Es en parte un poco de psicología de realmente, hasta puede decir que es un poco manipulación, pero manipulación para hacer un poco armónico el asunto. Y, por segundo, y creo que es incluso más importante, se trata de inteligencia emocional. De cómo manejas tus emociones, de cómo reaccionas a ellas. No se trata tanto de reprimir lo que sientes, porque de hecho esto hasta tiene que ver con esto intensamente, ¿no? Que vuelvo, ¡ah! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Sí, cómo eres correcto! ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la diferencia entre una...? No, no, no. No hemos dado spoilers, hemos hablado, pero sin spoilers nunca. Sin spoilers. Este, ¿cuál es la diferencia...? ¿Perdón? No, qué gracias, Dice. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo? La emoción es algo prácticamente inevitable, lo puedes evitar, pero eso sería represión. La emoción se siente por un instante, menos de un milisegundo, que ¡fum! Te llega al cuerpo, te llega a la mente, te llega al cuerpo de ¡pam, pam, pam! Oye, haz algo, pues ahora estoy sintiendo esto, ¿no? Ahora, el sentimiento es lo que haces reaccionando a esa emoción. Ese es el sentimiento. Entonces, por ejemplo, de que, oh, te puedes enojar mucho porque te dijeron de cosas feas, pero te dices, ok, bueno, no, no pasa nada, lo voy a ignorar. Eso es controlar el sentimiento, pero dices, no, yo no me voy a enojar nunca nada y te quedas completamente apático por todo, entonces eso sí es represión emocional. Entonces, esa es la cuestión. Es inteligencia emocional, es dejar que las emociones se sientan para saber qué hacer con ellas después. Ya el estado de ánimo es prácticamente una combinación entre sentimientos y emociones que prácticamente forman tu forma de ser. Que, de hecho, los trastornos vienen de este tipo de cosas. Por ejemplo, un sentimiento constante de tristeza te crea depresión. Un sentimiento constante de miedo te crea ansiedad. Un sentimiento constante de alegría te da un trastorno así de locura. ¿Sí me explico? Entonces, como también intentar encontrar un balance... El tocayo vino muy basado, vino basado en psicología. Mira, mira, no, 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 sí, yo creo que está muy buena la perspectiva que está dando. Y, oye, yo tengo una pregunta para ti, hermano, y disculpa que te haga la pregunta interrumpiendo tu explicación, pero ¿qué generaría en ti de sentimiento que yo te diga que eres un personaje? Ups, lo dije, lo dije, pero responde, responde. Mi emoción fue alegría y mi reacción es Saha XB. ¿Qué haría si el personaje fuera tu papá? ¿Hay algo más profundo detrás de eso de personaje? O sea, algo... O sea, realmente es como... ¿Se puede tomar como un insulto? Sí, es que se tomó como un insulto. Sí, se tomó como un insulto, no hay mucho más. No, fíjate, fíjate que sí hay un poquito más, según lo que yo estuve leyendo, porque aquí en Saba de David hubo quilombo. Es que porque personalmente si a uno lo llaman personaje, pues bueno, X, ¿no? Es como si te dijeran, güey. Exacto, o sea, no importa. Pero en el contexto siento yo que debe de haber algo más para que le haya afectado tanto. Sí, también puede ser porque la imprensa de decir que ser un personaje es apartarte de ser una forma realista de ti y vivir de aparentar ser una extensión... Mira, 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 antes de que Ever diga la explicación que tiene, lo que me dijo en la confrontación, por así decirlo, me dijo es que tiene un aire impersonal, ¿ok? Tiene un aire impersonal, como si te quisieras apartar y como si me estuvieras señalando como si no fuera una persona, de ahí personaje. Yo le señalé, bueno, es que es algo cómico. Deshumanización. Ajá, como deshumanización, exactamente. Y por eso marca como que esta diferenciación, esta distanciación para él, según él, y al mismo tiempo el no hablarle como esta persona cercana a su ordi, tal, 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 sino más bien personaje, ¿no? Como si fuera un tercero y como si fuera, como si no fuera persona, según lo que... ¿Alguno le gusta decirle caricaturización? Yo a entender. Caricaturización, ajá. Este caricatura. Bueno, Egg Dude dice qué pedo banda, qué tranza. ¿Qué tranza? Egg Dude, buenas. Sí, güeyito. ¡Ah, qué tal! ¡Evito! 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 Bueno, explico el punto de... Bueno, a mí me dijeron esto en el story del David después de todo esto y el quilombo y tal, que se ofendió por el personaje porque... Bueno, yo no sé si decir esto. Yo creo que no hay problema, ¿no? Me acuerdo con el problema, ¿verdad? No, bueno, no sé qué pasa. Yo creo que no hay problema. No sé, ajá, ¿qué vas a decir? Bueno, que en el ISIS, me dejando, que en el Doonverse, la gente del Doonverse y lo que sea, le llaman a su Werding personaje del Doonverse. Sí, ya. Pero a mí no me consta porque en el debate de David, él no dijo, a mí me ofende porque cuando tú me llamas personaje, yo estoy asumiendo que tú me dices que soy el personaje del Doonverse. Él nunca dijo eso en el debate. No, no. Pero a posteriori, alguien, que no voy a hacer su nombre, dijo que... Oye. Fernando, me dice que él ofende porque dice... Porque le dicen personajes del Doonverse, y me quedé... Dijo, pero como diablo uno va a saber que era eso. Como diablo uno va a saber que... No, no, es que no es eso. O sea, yo digo, yo pongo eso de ejemplo porque puedo entender que lo de decirle al personaje le ofenda, pero no... Él no me dijo textualmente que era por eso. Es más que nada lo que mencionaba en el directo de que le parecía una manera de personificarlo que es pues lo mismo que hace la gente del Doonverse. A lo mejor sí existió esa relación pero no lo comentó específicamente con ese ejemplo, ¿no? A lo mejor. Sí. Culver, culver. Sí, 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 sí. La cosa es que... La cosa es que yo siempre he tenido entendido que llamar personaje a alguien es como si por un lado puede ser un insulto pero en contextos muy claros. Pero la mayoría del tiempo cuando tú te refieres como personaje a una persona te refieres a que es una personalidad que es alguien muy destacable porque es así como funcionan los personajes. Y durante mucho tiempo muchos youtubers han siempre explicado no, ¿cómo es Fernanfloo en la vida real? Bueno, Fernanfloo es un personaje y entonces siempre está este... Que también se volvió un meme de justificar que tu forma de ser que a la gente no le guste es como, no, es una versión personal de que utilicé para hacer esta acción tan inapropiada. Siento que eso... Siento que eso está desde Mexivergas. Él se escudaba muchísimo en que, ah, es que Mexivergas es un personaje y realmente él era así en general. Él era el que buscaba conflicto enmascarado de un personaje que realmente no tenía ni máscara cuesta. Precisamente de ahí venía el clip este de Auronplay diciendo ¿Tú quieres ver un personaje? Este es un buen personaje. Ah, este es un buen personaje. Sí, le estaba respondiendo a Mexivergas por eso mismo. Ah, mira. Bañado en... ¿Cómo dice? Ah, bueno. Este es un buen personaje. Mis cojones en tu boca en Almíbar. En Almíbar. Ahí estaba. En Almíbar. Pero bueno, viendo esas épocas de Mexivergas en 2012, 13 y 14 donde esto de burlarse de personas como que son personajes y también toda esta ola de hate también se popularizó bastante desde Olas y Germana hasta los youtubers posteriores que venían con difamaciones y con oleadas de formas de sacar provecho de su fama. Sí. Lo que yo digo es lo siguiente en cuanto al tema de los memes. Mira, hubo ya la polémica esa de Dallas y tal y el grito y tal que hablábamos, ¿Verdad? Que gritó ahí. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? Que agoneta. Voy a buscar el clip. Lo necesito ir. Todo el mundo, todo el mundo dijo ya, este va a ser un meme pero que va a perdurar por siglos. Sí, sí, sí. Y obviamente en Dallas lo da por hecho. ¿Y por qué es eso? Porque, loco, ocurre algo en redes sociales que es, entre comillas, bueno, esto es viralísimo, lo de Dallas es súper viral, loco. Creo que va a pasar que la gente va a comentar de eso en redes sociales por el momento, por el momento que más le dio risa o por el momento cúlmine de dicho directo, de dicho debate entre comillas o el directo. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de memes, loco, y así se da publicidad. Todo el mundo que está ahí, Dallas, el que más loco, el que más se va a venir a hacer de eso, de que todo el mundo está hablando de él. Bueno, en este caso es de forma negativa, pero si es, pero bueno, hay algunos que lo ganan de forma positiva, ya depende de cómo tú lo manejes. Pero ¿por qué eso? A ver, en el caso de Dallas sí es cierto que, o sea, es mala fama la que le está trayendo muy buena parte, muy, muy, muy. es muy mala fama. Sí, sí. Pero esa es la cosa que se hace meme después de algo así es porque, viejo, si no se hiciera meme sería una puta mierda directo, nadie le importa porque nadie hace meme de ello. Exacto. Ahora, ¿y cuál es lo contrario? Lo contrario, que se haga meme, se habla de eso, se discuta, se ría de ello y por eso me pareció como que tan niño que los memes que se sacaron del directo entre comillas debates de David y Sordi. Pues en eso, fue lo del personaje porque fue lo más estúpido del mundo, no tiene nada que ver y mejor así, mejor que tuviese meme, mejor que alguien se hubiese reído de lo que sea porque honestamente el debate no tuvo tan fino que digamos, ¿no? No fue aburrido, sí. O sea, yo de hecho me estaba aburriendo un tiempo real ahí. O sea, yo me acuerdo, yo doy esta anécdota para la gente, yo literalmente me compré un café hipercargado, o sea, me compré un café con café extra, así, un espresso con café extra. Tómala. Sí, sí, el espresso con café extra. Café sabor café. Y estaba bien amargo, pero yo dije, no, ahora sí viene lo bueno, el debate, vamos a pelear. Y llegó el debate, yo creo que pasó menos de una hora y se me fue el efecto, me lo quitó y el resto del día ya me quedé con somnolencia. O sea, yo sé que parece broma, pero no es un chiste, les estoy diciendo la verdad. Pero bueno, ya, nada más como anecdotilla. Y por eso, y por eso, a mí me parece como tan contraproducente la gente, no diré nombres, pero la gente que estuvo en Twitter, alguna persona diciendo, ay, pero no sigan con esto, ay, pero dejen de chinchar, y por qué le tiran indirectas y por qué siguen con la broma y ya todo esto. porque trae tracking a la discusión, de hecho. O sea, literalmente hace que la gente le interese. Sí, exacto, y como viejo, pero ¿cómo tú quieres que nadie, o sea, si tú no quieres que nadie hable de eso, entonces tú quieres que el directo fue una puta mierda, entonces. O sea, que nadie hable de ello porque, bueno, a nadie le importa. Claro, claro, claro. Sí, bueno, en ese sentido, la manera de manejar, la manera de manejar un debate, yo creo que aquí de los espectadores recordarán, al menos una buena parte, un debate que hubo de Invincible, en el que yo estuve ahí, en el que yo estuve ahí hace ya dos años, yo creo, o sea, ya fue hace mucho tiempo, ya un David del pasado. Fuiste brutalmente humillado. Donde fui brutalmente humillado. Bueno, pues en donde yo... ¿Y qué opinabas de Invincible? ¿Cómo? Ah, ¿Qué opinabas? Mira, mira, fue en un tiempo, fue en un tiempo en el que yo opinaba positivamente de Invincible y se hizo un debate de si Invincible es bueno o malo, yo junto a Chaos éramos los que defendíamos. ¿Caos? Bueno, yo creo que aquí nadie ubica a Chaos o ya, porque es como Chaos, es un usuario de hace ya... Es un usuario de ya hace varios años que ya está completamente inactivo, pero que en aquel tiempo pues existió y bueno, surgió como que esa cuestión y en ese debate fuimos papiados, Chaos y yo, pero de una forma hermosa, bella, o sea, armónica. Entonces... Es como lo dicen los chagos, ¿no? Claro, claro, entonces fue un papío, una papía tan buena que se hicieron memes en donde yo, por ejemplo, traicionaba a Chaos porque empezaba a concordar con ciertos argumentos o me estén sentidos ciertos argumentos contrarios. Entonces había memes, había memes de que yo era el traidor del debate, por ejemplo. Habían memes de que yo era el traidor del debate. Luego había memes en donde Chaos, en donde se burlaban, digamos, de cosas que dijo Chaos, etcétera, etcétera. Y en mi opinión eso es genial. O sea, en mi opinión, en su momento a lo mejor no lo tomé tan bien y me tomó bastante tiempo en internet empezar a tomar mejor los chistes que eso es lo que, digamos, lo que desprendió un tuit que hice con relación a la cuestión de Spaditanet. En donde yo hice un tuit en donde yo dije, bueno, yo me estoy tomando con humor los comentarios que me hacen porque yo prefiero transformar algo que en el pasado quizá me hubiese parecido una ofensa en mejor algo con lo que reírme, incluso si se ríe, ríen de mí, mejor me río con ellos y de esa forma, aparte de que yo me siento mejor, genero un ambiente mejor, ¿no? Genero un ambiente mejor en donde no hay un sentido de enemistad por un chiste, ¿no? Eso es lo que yo... Claro, consumir las cosas que van malas a ti pero de forma sana. Exactamente. de esas cosas malas. Exactamente. Y yo he comentado, de hecho en Twitter, yo me fui de Twitter en mi cuenta anterior, es una nueva cuenta que ya creé desde hace más de un año, un poquito más de un año. Oh, sí, recuerdo eso. Y me fui de la otra cuenta y eso lo comenté en el tuit, en el hilo o algo así, no me acuerdo si era nada más un tuit o un hilo, en donde yo dije, bueno, ah, no, era una respuesta, si es cierto, me preguntaron y yo contesté. En mi Twitter anterior yo me fui porque la verdad me ofendía. O sea, yo me fui porque estaba ofendido, porque me ardí, porque me ardía e incendió mi cabeza. Pero, pero claro, o sea, yo me ardí, ¿por qué? Porque yo tenía estos videos de Steven Universe en aquel tiempo, ¿ok? Y en aquel tiempo saqué el último de Steven Universe y en mayoría no generó discusión, generó memes. Y yo estaba ardido en aquel entonces porque yo dije, bueno, discutan, hablen, trátenme seriamente. Y entonces, por esa... sí me acuerdo porque empezaste a usar Reddit un montón. Empecé a usar Reddit porque estaba enojado con Twitter. Exactamente, estaba enojado yo con Twitter. Estaba yo enojado con Twitter porque yo estaba así de, maldita sea, me ridiculizaron. Y por esa razón, y por esa razón yo me había ido. Pero con el tiempo, con el tiempo, he aprendido a tomármelo con humor, que ese es el comentario que yo hice. Y yo creo que eso me hace más fuerte que en ningún otro momento porque eso, eso denota para las personas, eso para las personas denota madurez. Eso para mí me hace más feliz. Y eso para mi canal me genera más visualización y genera más este, más público, más fama, digamos, más tracking. Entonces, en mi opinión o en mi experiencia más que nada, es lo que genera, es algo que genera mucha, mucha, mucha visualización hacia uno positiva. Incluso si sigue existiendo esta base de haters, por así decirlo. Otra vez te comiste el micrófono. Te escuchas ahogado. Otra vez te comiste el micrófono. Escúpelo. Ok. Ahora. Descúrgué en mi mano para que me escuchen. Tres cosas. Primera, ¿por qué estás dando vueltas y vueltas en solo un año? Para reconectar dinero. Recolectar dinero. Pero, pero también avanzan en el juego. O sea, también está barmeando. ¿Por qué? Tremendo farmeando. Sí, estoy farmeando, literalmente ando farmeando. Pero un cochino farmero. Está bien, pues. Segunda, por alguna razón me da mucha risa cada vez que dices este se escucha como un silbido. Tercera cosa, este, que me acabo de tragar una plática tremenda con un usuario llamado Mocha con lucecitas en el chat. Estuvo tremenda que tiene que ver con esto de los sentimientos y eso. Estuvo muy interesante. Y cuarta cosa, que solo eran tres cosas. Ya, ya, Sí. Me gustaría a mí, me gustaría a mí retomar un punto que puso Megaspidy sobre la mesa hace un rato, que es esto de ¿en qué momento se puede decir que alguien se volvió lolcao? ¿Qué es lo que tú preguntaste? O lolcao para quienes no sepan, para los que no sepan de esa jerga, se refiere a alguien que es un, o sea, que alguien que ya es base de burlas, que ya no es para tomar en serio nunca, que es una persona que ya es full base de burlas. Y de ahí surgen varios usuarios, por ejemplo, yo creo que de los más conocidos, Chris Chan, que es considerado el mayor lolcao de internet, porque la gente ya no lo considera más que algo, perdón, alguien para, pero bueno, sí, en cierto modo algo, porque se le despersonifica en cierto modo para decir que ya es un payaso, o sea, de hecho, ahí está, buena palabra, lolcao es básicamente considerarlo un payaso, una vaca de risas, una vaca de risas. En el caso de Chris Chan, por ejemplo, es un caso que a mí me fascina, porque es un material de estudio bastante importante para ver en perspectiva todo lo dañino que puede ser una influencia de burlarse de alguien que, primero, es obdista, segundo, tuvo educación en casa a corta edad o a temprana edad, vive con las consecuencias de actos influenciados por personas en internet que de paso se burlaban de él, y todo lo que conllevan estas consecuencias de eso y de cómo nos burlamos o nos reímos y aprendemos de esto es un caso durísimo, para mí es un caso de estudio, incluso hasta para tesis, yo pretendo, si es posible, implementarlo en algún estudio de la carrera porque ese tipo de casos, tanto el de Chris Chan como los otros lolcows latinoamericanos, hispanos, norteamericanos de cualquier región del mundo, siempre tienen esta carga de más allá de burlarte de él, también ver lo trágico de su vida y solamente quedarte con las moralejas de cómo era la gente contra ellos. Perdón, es que me vi que el autor de Shineki no Kyojin dibujó a Billie Eilish en su visita a Japón. A ver, a ver, bueno, no lo puedo poner en el stream porque Discord no me responde, en fin. Sí, más para mí. Ahora. Más para mí. Está muy interesante ese tema porque en cierto modo sí, o sea, el considerar lolcows a alguien ya cae, pues como ya lo consideras un payaso, pues ya cae como en este lado de la despersonificación en cierto modo y el caso de Christian es muy interesante. No puede tomar en serio nada de lo que hace o lo que dice. Es para no tomar nada en serio y la historia de Christian como es una persona con ciertas condiciones o como es una persona que lamentablemente sufrió cierta vida, es una despersonificación que aleja, digamos, o que alejó de esa conversación de la seriedad de la vida que bueno, obviamente luego las personas rectificaron ahí a gente que dice bueno, pero Christian es una persona. ¿Dónde está su condición como persona? Entonces, ese es como que un punto interesante. A ver, tú quisiera, bueno, en general quisiera aquí en la llamada, ustedes, ¿qué responderían a la cuestión de si hay un punto para empezar en el que alguien se vuelva LOLCOW o si no? O si no. O sea, ¿cuál es el punto? Un abuelo de nieve. Para mí este es el punto. Para mí este es el punto. El punto está en varios factores. Primero, que los memes yo creo que te afecten es un punto también. Pero lo segundo sería ¿por qué te hacen memes? Bueno, te hacen memes porque hiciste una cagada que dio risa o que es una payasada por tu parte, ¿no? Lo siguiente es que el que es LOLCOW no reconozca dicha cagada y no cambie. Yo creo que es el factor más fuerte de todos y por eso se vuelven LOLCOW muchas personas. ¿Por qué? Porque primero, tal personaje público hace una pendejada en redes sociales. Puede ser YouTube, puede ser Twitter, lo que sea. Es una estupidez gigante. La gente se ríe de sus estupides haciéndole memes. El tipo a lo mejor se ofende y si se ofende es peor porque le van a hacer más memes por consiguiente. Y lo siguiente sería ¿por qué la gente le hace memes? La gente le hace memes porque es una payasada y quiere, por un lado también la persona quiere que cambie y por otro lado quiere que no cambie porque le da, le genera al menos ocio y risa en su vida aburrida o lo que sea. Pero claro, si la persona no cambia a lo largo de varios años, de varios tiempos, así es que una persona se vuelva un lolcao. ¿Por qué? Porque ya tiene un badaje de años y de tiempo en internet haciendo pendejadas y no rectificando, no cambiando como persona, no mejorando en todo lo que se supone que falla y todo lo que la gente se burla de él y por ello es que alguien se vuelve el lolcao. Claro, o sea, desde el punto de vista de las personas que memean o que memean, que mean, desde el punto de vista de las personas que hacen los memes, los momazos, los memingos, que se burlan, digamos, en mofa hacia una persona en particular que lo consideran el payaso, desde su punto de vista también es muy entendible porque efectivamente hace payasadas, o sea, un payaso no se vuelve payaso porque sí. De hecho aquí, hace un rato pusieron en el chat el ejemplo de que Soul, no sé quién lo puso, de que Soul, Z-O-W-L, lo querían hacer un lolcao o de que lo querían considerar lolcao y que eso era muestra de que se estaba desvirtuando lo que es un lolcao. Pero yo le respondería a esa persona que Soul, a pesar de que hay gente que se burla de él, no es considerado así. O sea, tiene una base de gente que lo toma muy en serio. No ha caído en ese punto. Y no ha caído en ese punto obviamente porque no se ha creado esa bola de nieve que es bastante natural, bastante orgánica, en la que las personas empiezan a notar una serie de payasadas como para luego decir esa persona fue yo. Ah, dale. Lo dijo Moca. Pero bueno, en donde hay una serie de payasadas que ya hace que... Yo diría que ese tipo de usuarios... Ay, disculpa que te interrumpa. Yo diría que por lo menos ese usuario tampoco entraría en como un lolcao porque aún así también tiene otros usuarios con los que hace colaboraciones que son usuarios cuanto menos de buenos números. Que son... Por ejemplo, si tú vas a su canal de podcast, creo que es conversaciones así. Él tiene conversaciones con Dross, que bueno, Dross XD. Pero tiene contacto con personas que manejan también números bastante altos y ese tipo de cosas regularmente a un lolcao le costarían bastante o sería difícil que lo tomen en serio. Y a Soul muchos de sus videos ya sean amarillistas o que recaen en las mismas críticas con agenda política, aún así tienen cierto respeto o aprecio por un colectivo. Alguien que sí podría ser más lolcao latinoamericano por ejemplo Memo Aponte ese sí es un alto lolcao que sí se lo comió la bola de nieve completamente porque él vive básicamente de hacer más lo que la gente le encanta ver de él que es el morbo por lo payaso mórbido y cringe que son sus videos. Claro. Este sí, sí pues desde ese punto de vista yo diría que que a pesar de todo por eso diría que es algo que no se puede detener porque a ver al menos desde mi punto de vista hace un rato hace un rato estaba en mi servidor descubriendo apenas descubriendo yo sé hace dos meses que fue ese tema y no voy a hablar de ese tema porque igualmente yo no yo no estoy metido en eso pero el tema del Ulube Z el tema del Ulube Z y esta tipa que él había intentado funar en un video de siete horas una cosa así Andoni me pasó un video de un usuario llamado Keyform que me gustó mucho que me parece bastante bueno en donde habla del tema me parece que le da una muy buena perspectiva sin embargo hay una parte de la que yo pienso un poco y digo ¿hasta qué punto? o sea bueno en ese caso evidentemente no es en un contexto en el cual la gente puede reflexionar más sobre esta cuestión porque esa cuestión no es tanto sobre el Holcouse es literalmente una funa por temas muy serios ¿no? pero pensando en lo que dijo esa persona en ese video que es hacer conciencia básicamente en buena parte ¿no? hacer conciencia acerca de decir bueno ¿qué hay acerca de contar de modo imparcial la versión de una persona no intentando excusarla sino intentando explicarlo de forma informativa o sea ¿dónde queda la parte informativa? lejos de la cuestión en donde ya uno lo considera un payaso un monstruo una mala persona lo que tú quieras ¿no? y yo lo que pienso o al menos lo que yo he pensado es que eso esa cuestión ya cuando se trata de un de algo mayor o sea de un lolca o así que la gente se burla memea te mea ni memeas este mea ni memeas bueno básicamente lo que vienen siendo los memes y el considerar a alguien payaso yo digo que ya es algo en lo que no se puede detener y puedes intentar hacer conciencia sí pero hacer conciencia sobre algo tan fuerte sobre precisamente una bola de nieve muchas veces termina en la nada porque precisamente es una bola de nieve que surgió de forma orgánica a tal punto que pueden ser miles de personas o en el caso de Cristian ya incluso millones de personas que consideran a la persona de esta forma por todo lo que ha sucedido me explico entonces obviamente hay un lado hay un espacio para reflexionar pero yo diría que no hay un espacio tanto para cambiar la cuestión porque es un punto en donde ya no hay retorno digo yo ¿qué opinan ustedes? yo pienso que pues sí es una bola de nieve en el cual puedo empezar con que dijiste una tontería llevaste más lejos esa tontería no te detuviste no reaccionaste bien la gente empezó a perderte el respeto la gente ya no quiere colaborar contigo por el ego por el orgullo por lo que sea sigues adelante con con eso no te detienes es eso no te detienes o ni ni siquiera eres consciente y sigues convirtiendo sigues haciendo estupideces y llega a tal punto en el cual ese es el no retorno porque para mí igual al inicio puedes detenerlo si te vas o si reaccionas bien pero si sigues adelante y sigues y sigues y le sigues dando a la gente lo que quiere y si sigues haciendo estupideces y no te vas no te detienes va a caer va a tarde o temprano o sea pero si es un proceso realmente y siento que también si tiene mucho que ver con que te dejen de lado con que si colaboras con creadores de contenido que te hagan el feo que no hablen bien de ti que ya no quieran colaborar contigo que y muchas veces en esos casos la mayoría de personas son la mayoría de personas que se terminan volviendo lolcaus también por lo mismo que dice Andoni y mentita es que hacen meten la pata la gente se burla de ellos porque meten la pata y le hacen el eco bueno es que todos no me peguen no me peguen es que todos han hablado pero este este el niño está muerto pero pero cuando la gente cuando la gente comienza a hacer las cosas mal y la gente se burla de ellos porque las están haciendo mal desde el primer momento en el que no quieren aceptar que metieron la pata o que claramente están afectando a otras personas o que se están metiendo con alguien que de repente no lo merece la gente se sigue burlando más de ellos y ellos se ponen necios la mayoría de los lolcaus y sus casos empiezan por necedad a querer aceptar cuando están haciendo las cosas mal o cuando actúan mal y cuando se quedan así constantemente en un bucle de oroboros en el que no aprenden nada y de que la gente se aleja de ellos yo creo que si hay un punto de no retorno y es cuando ya pasan tantos años en donde la cosa no cambia y yo creo que ya la mierda es tan grande loco ya es imposible tú rectificar porque loco ¿cómo tú vas a rectificar algo que tú hiciste hace siete años por ejemplo? yo creo que en ese punto creo que como se dicen como dicen un poco en internet el good ending sería irse de internet loco sería el mejor ese era imposible si, si pero cuando crees en la redención o en el apoyo de la palabra del señor mira la redención sería en la evangelización un detallito David triple x 777 pro pero si tú fue clasificado compadre como estoy diciendo que no te dejan de verlo la gente es que la gente si obtiene un enemigo pues o sea se juntan para derrotarlo la gente un enemigo todos se van a juntar contra él así de simple de hecho o sea es que si me llaman muy x demasiado x lo siento si fuera demasiado x pero que literalmente no crees en la redención así como Jesucristo como Jesucristo murió por eso murió porque todo el mundo dice ah no es malo y todo el mundo dijo lo mismo y ya murió eso y murió literalmente eso fue lo que pasó compadre o sea no así no funciona la gente la mayoría de las personas David y lo vuelvo a repetir actúan por instintos y los instintos cuando de repente sientes que alguien te va a atacar o alguien es malo o alguien no está haciendo lo correcto y no es lo que se supone que debería de ser según lo que tú crees o lo que la mayoría cree entonces es atacar es atacar como animales o sea literalmente esa es la cuestión yo creo porque guiándome por el caso de otro ejemplo del que hemos hablado es el de el de Miguel Tristán el de ocio que también era objeto de burlas casi tirando al lolco con el montón de chistes de doxeos de cosas malas hacia su persona que actualmente puedes ver que es una persona muchísimo mejor de lo que era y producía antes y que las personas que ya siguen su contenido de la forma de repente están más conscientes de lo que han hecho en el pasado pero al menos desde su forma de ser y cómo se expresa se nota mucho el cambio la madurez y la proposición que tuvo de ya no ser la misma persona de la que te quieres burlar a pesar de que no lo es y que él toma eso y aprende de la crítica y del humor mucho mejor claro claro bueno y ya fíjate que y fíjate esto loco antes a él le ardía como el carajo el meme este de Takisizoda a mí a mí a mí yo no estoy tan metido de todo eso yo no estoy tan metido aunque se ubico el caso pero a mí lo que me da más risa es esta cuestión con Ruin Aversal cuando entra ¿qué quieres? ¿qué es lo que quieres? me acabas de levantar te levantó un mensaje el mental breakdown me levantó un mensaje ¿qué eres güey? muy divertido no, no, no no es así ¿qué quieres güey? ¿qué quieres güey? sí, sí me levanté güey me acabo de levantar güey hay memes buenísimos de eso hay uno de los Simpsons que está bien chistoso el mental breakdown del ocio sí, sí pero bueno sí, de hecho ese es un caso en el que actualmente ya no es blanco de burlas o sea ya no lo tratan de una forma muy diferente había uno que dice que si tú dices güey tres veces en el Facebook te aparece ocio güey güey increíble pero y él también se ríe de esos chistes y todo de como de sí, yo era un pendejo y cosas así y se ve que de eso aprendes a ser mejor persona cuando te apoyas de repente con psicología con terapia por eso digo fíjate como un meme que se lo tomaba así de mal y que aún se sigue haciendo porque aún sigue el meme pero ahora él incluso lo aceptó lo abrazó por así decirlo fue uno con el meme y lo ponen a lo mejor en su meme exacto y lo pone oye cambió como persona soy un personaje soy un personaje cambió como cambió como persona y y aceptó el meme loco y ya es lo único que te queda y ya la gente no le tira tanto con ese meme porque dice bueno este tipo no le afecta exacto claro se vuelve algo bonito entonces creo que es la mejor manera de pero es que estoy siendo sincero entonces tú podríamos pensar que una cura para luchar contra vivir siendo un lolco es aceptar que eres un lolco abrazarlo y la gente te va a a a a reírse contigo y tú te ríes con ellos de tus cagadas como toda medicina es como generar es como generar conciencia ¿no? claro de lo que está sucediendo si te empiezas a reír con ellos si te empiezas si lo empiezas a aceptar como quien dice si dejas de cometer estupideces si te detienes es como si baja la cosa a lo mejor no te dejan en paz al 100% pero un poco sí porque mucha cosa que sí tienen los lolco es que son son tontos tienen actitudes tontas miren a mp3 ella desde un inicio lo fue y su forma de saltar a la fama fue siendo eso una lolco mira mira aquí dice huevito yo creo que bastante correcto dice la cura sería aceptar que está bien 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 acá y avanzar pero evitando tropezar en la misma piedra o sea tomar conciencia básicamente porque parte también de reírse del chiste es tomar conciencia de por qué existe ese chiste y al menos en parte poder entender que a lo mejor lo hiciste mal que a lo mejor lo hiciste mal y por eso mira y lo siento pero lo voy a decir mira si yo fuese el sword loco yo hubiera dicho viejo que pendejala que pendejala que risa que risa que me ofendiera por algo de los personajes mejor me río con esto loco si mira David yo soy el personaje ahí mismo loco ahí termina el arco ahí termina el arco ya musculoso yo soy el yo soy el protagonista no soy el protagonista te imaginas David le dice eres un personaje y él le dice sabes que David es cierto y David queda apapiado no no ya perdí ya si ya si que yo poste así un meme que bueno no lo voy a hacer porque poste un meme eres un personaje y él contesta si lo soy y que tararán 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 no es un personaje un personaje con un power scaling está por encima del duro esto ¿no? ¿como André? David yo soy un personaje pero tú eres solo una idea descartada y saliste un papel no está buenísimo su fuerza está buenísimo sí 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 tal cual te lo metieron te lo metieron que no era apto para sensibles hermano me dolía también esto no es de hecho espera deja cambiar la imagen deja pongo el fanart esto no es apto para sensibles esto no estaba apto para sensibles gente hermano no por ahí el insulto fue para ti el insulto fue para ti a ver dónde está dónde está aquí está esto no es apto para sensibles esto no fue apto para sensibles no fue apto para mí me voy a llorar a la llorería gente ya ya fue aquí aquí termina de hecho este es el último stream de Twitch gracias a todos este fue el segundo y el último sábado el segundo y el último guárdalo con mucho cariño pan va a ser el último stream del David el sábado ya viste lo que yo ya me voy yo ya me voy no no hasta casi ya nos dejaste sin el cartoon hasta casi sin el Black Clash pero hay bueno o sea viendo en perspectiva de la redención de los lolcos hay algunos lolcos como Dalas que esos sí son casos que redimirlo está redimirlo una década la redención no Dalas Dalas tuvo un tiempo donde dejó de ser mal visto y el tipo redobló la apuesta y lo transformó todo a peor que antes literal o sea empezó con sus ataques de ira y ya ya nada volvió a ser lo mismo literal el Dalas dijo hora de hora de estafar a la gente let's go ya por fin soy bien visto hora de estafar aclara que es broma porque se no te demanda aclaro que es broma porque si no Dalas me dedica un video de hecho no de hecho lo retiro no es ningún chiste hazme un video Dalas de esa forma obtengo mucho mucho seguidor gracias por la publicidad Dalas el falso todas esas visitas David los stanks stanks la única forma de que Dalas papea a la gente es que logre la inmortalidad pero no creo que lo logre mira mira tomará suficiente tiempo suficiente tiempo o sea cuando Dalas sea inmortal tendrá el suficiente tiempo para redimirse y dejar de ser payaso porque de esa forma ya nadie lo recordará como solía ser en el pasado se va a estar peleando con los hijos de Wismich en mil años en mil años ya nadie recordará quien solía ser y de esa forma se habrá redimido damn te imaginas un gran de Wismich preparándose para pelear te imaginas a Dalas inmortalizado con Ia pero que asco que dais eso sonó al niño rata eso sonó al niño rata pero pero el perrito de ver aquí en los videos ay verdad el guatoncito este me encanta el meme me encanta el meme de que sale Trunks peleando con Meca Freezer diciendo el tataranieto de Wismich peleándose con Meca Balas en el año yo no he visto tantos memes de esos eso suena súper divertido ay yo sí yo me vi yo me vi uno de cuando salió la vaina esta del filtro que te pone viejo ponía Dalas ahí de viejo loco tirándole al nieto de Wismich no porque el nieto de Wismich el nieto el tataranieto de este idiota Ever tú 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 habías dicho tú habías dicho unos argumentos que dijiste que tenías que podíamos comentar los tienes cierto cierto se los tengo argumentos argumentos nos va a destruir con sus argumentos increíbles los argumentos no diré nombres para no tirar a nadie porque soy yo era yo era yo era yo bueno quise negarlo pero soy digo soy tú digo soy como tú soy como tú mira del tweet del tweet de Swerd digo del tweet de David hablando bueno del meme este de Auron alguien retuiteó digo alguien puso un chiste de ese meme diciendo esto me ofende mucho porque no dices que somos personajes deberías disculparte y luego de eso vino otro otro comentario al que yo le respondí diciendo bro solo fue un chiste porque porque se lo tomaron muy en serio un chiste que es todo tonto te dije bro eso no es un chiste tonto what the fuck y entonces de aquí me vinieron varios argumentos loco y uno me pone no voy a poner el nombre pero bueno si me buscan va a ser rapidísimo va a ser facilísimo pero nada uno pone el nombre completo claro en plan si quieren saber el contexto vayan al twitter de Ever y también le dan polo y le dan y denme polo de paso mira uno viene y pone pues los chistes dan gracia cuando tienen un punto o un desarrollo consecuente más que solo parecer una indirecta hacia alguien y es como no era el hombre esta gente no conoce chippost no le saben el estudiado en academias de comedia te dijo como hacer humor hermano es como bueno ok ahora viene uno ah bueno viene uno que le responde incluso el David loco y viene uno y dice lo de Bolivia también empezó como un chiste todo tonto y ahora lo usan a cada rato para desacreditar cada que dice algo todo empieza como un chiste pero luego nadie se hace cargo cuando deja de serlo pero como alguien se haría cargo me pregunto o sea de que forma tu te harías cargo yo creo que la persona a la que le están haciendo el chiste es la que se hace cargo no porque bueno a ver lo que yo contesté a ese tweet fue básicamente básicamente esto de ah yo me tomo con humor las cosas etcétera yo prefiero tomarme con humor los chistes eso es lo que yo le contesté pero claro como alguien se hace cargo y es un poquito lo que yo había comentado quien vigila los vigilantes un poquito de lo que yo había comentado de que bueno o sea está bien digamos como a reflexionarlo o hacer conciencia respecto digamos a que bueno realmente nadie es un payaso o sea realmente nadie realistamente es un payaso todos somos personas que por X circunstancias ya sean personales de orgullo de lo que tú quieras hemos llegado a ser o bueno hemos llegado yo yo soy un payaso ha llegado a ser perdón ha llegado a ser este un considerado un payaso digamos en internet pero realmente no hay tal cosa como una persona que sea payasa sino que hace cosas payasas ahora ahora llegado a ese punto llegada a esa bola de nieve como alguien se haría cargo porque cuando cuando esa bola de nieve existe y esa persona no se está ayudando de qué forma o sea concientizar tú puedes decir bueno es una persona o vean este contexto a lo mejor como con Christian pero lo que sigue pasando sigue siendo payaso y por eso la gente sigue reincidiendo me explico es como una fuerza ya independiente a ese nivel de esfuerzo digamos por hacer cargo entre comillas entonces yo me pregunto fuera de la persona que es aludida con el chiste ¿quién se haría cargo? ¿no? ¿quién vigila los vigilantes? ¿quién vigila los vigilantes? disculpa ¿hacerse cargo específicamente de qué? ¿de qué tema? hacerse cargo de que los chistes escalen a más de que los chistes escalen a más y llegue ahora a bueno intentar buscar la información privada de alguien etcétera etcétera uh sí está complicado pero claro ¿quién modera que escalen a más? sí, sí, sí bueno imagino que se refieren simplemente a un esfuerzo colectivo de que ok vamos a dejar de usar esto porque ya como que está yendo un terreno que no nos gusta y así es como se van ignorando ¿no? y los únicos que quedarían serían pues la gente acosadora repitiendo las mismas cosas yo creo que eso moderándolo empezaría obviamente por el aludido la cosa es que el aludido tampoco va a controlar exactamente que hagan todo lo que él pueda hacer bajo su control porque no es como que me hagan un chiste tipo oh sí nadie te ve jaja y yo es cierto jaja y después alguien venga y diga oh nadie te ve pero voy a filtrar tu IP bueno siendo realistas siendo realistas o sea cualquiera puede es que esa es una cuestión con esto de sacar información el llamado doxeo ¿no? este la cuestión es que yo graben estas palabras y sáquenlas de contexto na bueno la cuestión es que yo perfectamente como cualquier persona podría sacar la información de quien le apetezca o sea obviamente si esa persona tiene cierta cierto cuidado etcétera pues pues será más difícil pero cualquiera puede hacer el esfuerzo de buscar la información privada de alguien incluso si esa persona no es tan este no es tan conocida o sea yo yo podría a lo mejor me recomienda YouTube el el YouTuber de 100 subs y yo doxearlo por ningún motivo por ejemplo o sea es como que eso ya es algo que si a lo mejor por la popularidad de X chiste se llega a que exista no que exista ese doxeo sino más bien a que exista la presencia de estas personas la presencia de estas personas que ya son afines a eso intentando doxear o intentando sacar información privada pero particularmente diría yo que es algo que pues literalmente podría yo enfrascarme en un YouTuber de 100 subs e intentar buscar su información privada por ningún motivo es como lo puede hacer literalmente cualquier persona ese esfuerzo me explico actual alguien podría molestarse contigo en Twitter y hacer lo mismo exacto exacto literalmente yo podría molestar a una persona en Twitter y solamente por eso ya intentar buscar la información privada entonces si bien la popularidad un grupo de gente focalizada en poder fíjate la popularidad da portal a que se llegue a más gente así pero de la misma forma que da portal a que llegue cualquier tipo de persona diría yo y si y si la mala fama no la sabes administrar o cambiar transformar a algo más divertido algo más gracioso pues esa mala fama se va a quedar el resto se va a ignorar y va a potenciar ese tipo de personas precisamente porque se me parece muy o sea entonces nadie puede hacer chistes entonces de nada no está bien no nadie puede vivir el riesgo siempre está el riesgo siempre está eso es un hecho pero pues sí depende de lo que hagas del contenido que consumas el contenido que realices el público al cual te quieras dirigir la forma en que lo dices porque hay youtubers que llevan años y la verdad nada o sea ni grupo de haters ni doxeos ni nada o sea yo conozco a muchísimas youtubers de arte que jamás han tenido un problema en su vida en internet y todo ha sido la pillo pillo CDF cuando no le han dicho algo malo a esa mujer nada y es por lo mismo ella no promueve nada malo no hace chistes ofensivos no tiene la intención de joder claro tampoco comita opiniones que generen sectores polarizados claro claro o sea ella va lo suyo y ya está lo que tenga que decir por privado siempre se quede en privado no no hay nada con ella nada malo que le puedas decir no se expone por internet claro tiene cuidado y expone expone su contenido pero no directamente las opiniones o lo que cree a lo mejor a lo mejor si llega alguien que la quiere atacar y que la llega a doxiar o lo que sea pasa desapercibido porque no hay nadie activamente que busque seguirle la corriente a esa persona también mencionaba Huevito que bueno él se preguntaba ¿cómo es que un chiste puede desacreditarte como en el caso de Wordy? y yo lo que creo es que el meme de que boliviano que es el que más le dicen para desacreditarlo o intentar hacerlo cada vez que él da su opinión le responden ah de que boliviano yo creo que ese meme es lo suficientemente simpático e inofensivo como para que él lo abrace ¿no? y yo sé que hace ese tipo de chiste o sea yo sé que él hace ese tipo de chistes con sus amigos cercanos ¿no? pero él cuando sí demuestra que le afecta es cuando lo hace alguien random o alguien que quiera atacarlo pero la razón por la que la gente la razón por la que esa gente lo utiliza es porque saben que le afecta yo entiendo que él es muy que él es muy patriota ¿no? y que le digan boliviano no hay otra vez es como atacar a su orgullo de patriota pero si él demuestra que él está por encima de eso y que no le afecta esa gente que lo odia ya no va a tener ninguna razón para seguir repitiendo eso sí sí exactamente a ver a ver eso es lo que lo que ah bueno yo voy a seguir entonces con con las cosas porque hay hay otro bueno yo creo que ya se está acabando para ir cerrando para ir cerrando acabemos esta parte de los argumentos de nuevo no diré nombres y no me cae mal no me cae mal la persona pero uno me si te dice bueno aquí voy a tener que poner nombres porque menciona alguien que es relevante dice como cuando Teller usó la palabra dibujitos y le dijeron de todo total todos son comentarios bobos hasta que uno u2 me encanta como está escrito pequeño paréntesis me encanta como está escrito porque está escrito como si si fuera señora arriba o sea está escrito así como total de todas formas son chistes sin ningún tipo de importancia por eso lo leo así cuando yo lo vi lo leí de esta manera total todos son comentarios bobos total comentarios de la gente comentarios si si tal cual si si bueno no sé si quieren dar su opinión de ellos o sea básicamente el tema es son comentarios bobos depende de de qué persona lo diga supongo que es lo que está hablando claro que lo ve como una hipocresía porque nos mofamos digamos bueno si nos mofamos en un stream de lo que esta este personaje de lo que de lo que teller dijo de lo que este personaje que es teller de lo que esta mona china dijo perdón es que es que ahí si lo lamento pero voy a seguir diciendo personaje o sea nada me va a quitar el derecho a decir personaje bueno este personaje que es teller este personaje que es teller había comentado había comentado esta cuestión de que de que de que no se deberían discutir las animaciones y tal porque son en sus palabras disculpen la grosería putos monos chinos ok eso es lo que dijo entonces claro aquí esta persona que menciona Ever imagino yo que lo dice con un afán de decir mira he desvelado la hipocresía son completamente hipócritas pero claramente es porque hay una idea detrás o sea no nada más porque es un meme es porque es un meme bueno de hecho no es un meme es un comentario que lo decía con toda la seriedad del mundo esta teller o sea era un argumento y lo que se mofó pues fue al argumento y ya no hay mucha ciencia o sea yo incluso me pareció o sea me pareció como alguien puede dar un argumento de esto porque una cosa es que el Swardy se ofendiera porque el David le dijo personaje que es algo tontísimo y todos nosotros nos ríamos de el hecho de que Swardy dijera que le ofendió al personaje y ya o sea nos reímos de algo absurdo que pasó en un stream o sea todo es absurdo ¿cuál es el argumento de que Swardy diga que le ofendió al personaje? no hay argumento en verdad solamente es eso solamente es bueno me llamo a este personaje y ya loco y nos ofendimos y nos reímos de eso mismo que no hay nada detrás lo de Teller hay al menos un argumento hay un punto de por qué dice putos monochinos el punto era desacreditar el video del David Cartoons que se toma serio algo como Tokyo Ghoul re o lo que sea algo como Tokyo Ghoul y ella dice ¿para qué diablo tomarse en serio Tokyo Ghoul si es un puto monochino? y ahí tú estás ofendiendo realmente el argumento que sí algo serio ¿por qué? porque bueno para mí es importante o para otra persona es importante como argumentos terribles como argumentos terribles porque ahora sí que el texto que ponía Teller y al cual reaccionamos en stream es un hilo que iba completamente en serio no había ninguna broma de por medio incluso si fue dicho de una forma jocosa realmente era serio o sea que su punto realmente seriamente era no discutan de esto porque es un tal monochino me explico exacto y también decirlo de esa manera denota una rabia ¿por qué? porque cuando ella escribe todo su hilo se nota que lo hace con una rabia increíble y lo quería hacer para ofender nosotros no decimos lo de personaje para ofender ¿a quién ofendemos con eso? realmente no ofendemos a nadie lo que nos estamos riendo porque fue ridículo porque fue algo bien gracioso y tal y ya está loco no decimos dale loco el sordi es esto por esto no no decimos nada de eso lo que decimos qué gracioso este momento de ese stream y ya está loco porque y no hay nada detrás no hay malicia no hay malicia nos reímos nos reímos de la situación ¿no? del personaje exacto no estamos riendo de sordi sí porque a fin de cuentas viéndolo en perspectiva o sea todas las miles de cosas que al parecer pudieron haberlo triggeriado insultado como subnacionalidad o una difamación lo cual realmente fue atribuirle algo que que él lo interpretó como lo tiene acostumbrado que es algo negativo y tuvo reacciones negativas de otros usuarios que tratan de desmeditar un video hablando de una serie de monochinos dejo esto en pantalla otra vez recalcar no es con un sentido ofensivo yo no me hago responsable de lo que digan mis compatriotas en fin ya seguimos sin embargo más sin embargo estoy completamente de acuerdo si los funan que los funen a ellos a mí no que los funen a ellos no bueno igualmente yo estoy de acuerdo igualmente yo estoy de acuerdo con que es ridículo o sea con que realmente es absurdo yo respeto el dibujo yo respeto digamos el sentido de que bueno me ofendiste por favor ya no lo digas o sea yo lo respeto pero bueno al menos desde mi punto de vista si es absurdo o sea si es una manera absurda de tomar la cuestión igual quiero decir que todo este argumento la mentita por privado me dijo que está totalmente de acuerdo y que incluso incluso lo secunda de hecho es mentita lo transcribió para nosotros leerlo de hecho fue idea idea suya de hecho mentita de hecho mentita fue el promotor de hecho motivó que todo esto existiera pero david en que momento les diste permiso de decir mis cosas yo no dije que podían decir mi plan secreto mi modus operandi mentita inició la guerra en medio oriente mentita es la mamá de david yo quiero terminar lo que faltaba lo que faltaba los padres yo quiero terminar con un último comentario del tema david algún video y le dije de y dile personaje bueno ahorita veamos el de vangelo por favor haz un remake el de vangelo hermano por favor pero que dices eso es mi mejor video yo era david cartoons eso es mi mejor video es por eso que merece un remake un remake un remake ah